Seguí nadando nuestros glaciares en la Patagonia, darle la vuelta a la Isla de Pascua al poder cruzar el Estrecho de Gibraltar. La Sirena del Hielo. Todos conocemos ya nanadores sumamente impresionantes de olimpiadas, los cuales han logrado sin duda récords mundiales de admiración. Sin embargo ahora una mujer chilena se ha destacado como la Sirena del Hielo por una buena razón, y es que Barbara Hernández se ha convertido finalmente en la primera persona en nadar 2.5 kilómetros en aguas del Océano Antártico. Y es que bajo sus propias palabras se expresaría, después de pasar la milla, sentía el corazón frío, sentía que pasaba algo helado por el corazón, lo cual era un claro signo de hipotermia avanzada y le podía provocar la muerte en cualquier momento, un paro cardíaco. Pero a pesar de esto siguió pateando y dando brazadas hasta llegar a la meta, una boya en medio de ese mar gélido de apenas 2 grados centígrados, que a pesar que pueda parecer no tan frío, hay que destacar que el cuerpo humano tiene aproximadamente entre 28 y 26 antes de considerar sinceramente el frío. Gracias a este hito, Hernández de 37 años es apodada ahora la Sirena del Hielo. Logró una nueva marca avalada por la Asociación Internacional de Natación de Invierno, la cual debería aparecer pronto en Récord Guinness, siendo que a las 11 horas locales fue cuando Bárbara Hernández se lanzó al mar desde una lancha en la Armada de Chile, solo llevando un traje de baño normal, una gorra, lentes y protección para los oídos, nadando por 45 minutos y 30 segundos. Y es que bajo sus palabras, antes de completar la primera milla, sentía los brazos ya demasiado pesados. Esto crea ser que la sangre se empezaba a acolpar, ya que ante un frío extremo, el cuerpo prioriza mantener calientes los órganos internos y el cerebro, básicamente lo que nos mantiene vivos de primera instancia, siendo que gracias a esto Hernández sentía las manos cada vez más rígidas. Sin embargo, bajo su experiencia, decidió no concentrarse en ello. La nadadora ya había soñado por una década a este momento, por lo cual no quería ceder, ni siquiera tenía miedo de que algún animal, como una orca, apareciera en su camino. Solo divisó un pingüino en todo el trayecto por suerte, y es que el tiempo atmosférico era ideal. Sin viento, casi sin oleaje, y sin corriente en contra, el peligro únicamente estaba en la temperatura del agua. Cada minuto, cada abrazada, la hipotermia ganaba terreno. Pero Hernández siguió hasta alcanzar la meta. Al llegar a ese objetivo se inició una nueva batalla, la de recuperar su temperatura corporal, ya que en cuestión de minutos fue sacada del agua en un bote Zodiac. Le quitaron el traje de baño, la abrigaron y la subieron al buque Yanequeo, de la Armada de Chile, con una grúa que la llevaron directamente a la enfermería, por cualquier situación. Sin embargo, a pesar que la sirena de hielo, ya alcanzado este gran récord, no va a parar, ya que la noche de este domingo, Hernández emprendió un viaje a Nueva Zelanda, para su próximo desafío, nadar su sexto Seven Ocean. El reto de cruzar a nados siete canales, o estrechos alrededor del mundo que van de 15 a 47 kilómetros. Una corona que espero tener en agosto, exactamente en Japón, donde termina la propia competencia. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya conocía la sirena de hielo? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, deja tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Garto, y has visto Top 6. Hasta luego. ¡Gracias!